Lo sepas, ¿eh? A mí no me la vuelves a... ¡Aaaaaaah! ¡What the fuck! ¡No! ¡What the fuck, bro! ¿Y ahora? ¿Me voy a morir? ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Aaaaaah! ¡Ah, no me morí! ¡Wei, soy una reata! ¡Soy una reata! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, wei? ¡No mames! ¡No mames!